Ahora que todo acabó, deces la mala soy yo quien lo iba a pensar Siento si algo te dolió, nunca ha sido mi intención hacerte llorar No digas que ya roto promesas que tú has incumplido Que yo te he fallado cuando siempre he sido La que te ha querido como nadie hizo jamás Yo siempre supe valorar lo que tú has aprendido Y aunque yo hice cosas mal, tú tu parte has tenido Tanto que lo intenté, tanto me disculpe, tanto que he desistido Yo siempre te querré, aunque me haya ido Aunque me haya ido Aprendí a sentirme bien Aprendí que yo también Te puedo dejar Entendí que nuestro amor no fue malo, fue peor Y no va a cambiar Se fueron todas esas flores que me prometiste Todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron besos que nunca te quise dar Pero yo aprendí a mirar lo que al mirarme no viste Y ahora quiero enflorecer las rosas que no me viste Tanto que me dolió Tanto que me dolió, tanto que me curó Y tanto que te perdiste Yo me volví a querer Cuando te fuiste Cuando te fuiste Cuando te fuiste CINIX VENDETA Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fueron todas las canciones que me prometiste Todas las palabras que nunca dijiste Se volvieron besos que nunca te quise dar Porque yo aprendí a mirar lo que a mirarme no viste Ahora quiero enflorecer las rosas que no me diste Tanto que me dolió, tanto que se curó y tanto que te perdiste Yo me volví a querer cuando te fuiste Cuando te fuiste Yo me volví a querer cuando te fuiste Cuando vas a entender que me perdiste Yo me volví a querer cuando te fuiste